Cosas épicas que todo gamer ha hecho 1. Terminar un juego muy difícil 2. Dejar de ser un virgo de mierda que juega a los jueguitos y salir a la calle 3. Pegarle a tu mujer 4. Chuparle los huevos al gato 5. Matar a tu mamá porque no te trajo la chocolatada mientras estabas mirando 100% lucha 6. Discriminar a las minorías 7. Quemar tu propia cancha cuando descendés 8. Comete un bizcocho 9. Ser tracer Pero la 10 y la más importante Haber comprado el PES 2014 con el parche de la selección argentina con todos los jugadores Y con Messi y Cristiano en el mismo equipo contra la selección de piñón fijo Dale like si sos un verdadero gamer